¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny, bienvenidos al ocaso semanal. Como veis al final me he decidido a traeros el ocaso de la semana para daros algún tipo de consejo, recomendación y bueno sobre todo pues que os resulte más fácil completar el ocaso cada semana. Como veis estoy aquí con Vasco, estamos haciendo nuestro baile particular de celebración de la buena suerte para que no tengamos ningún problema. En el ocaso. Y bueno lo primero que hacemos es repasar un poco que es lo que nos vamos a encontrar. Tenemos épico, ya sabéis gran número de enemigos muy protegidos y agresivos. Ocaso, si todos los jugadores mueren la escuadra volverá a la órbita, esto ya sabéis que es cada semana igual. Rabia, los discípulos de la oscuridad no desfallecerán ni tras sufrir mucho daño, es decir que no los vamos a frenar. Luego tenemos camorrista, el daño de los ataques cuerpo a cuerpo aumenta significativamente por un lado y por el otro, quiero decir de cara a nosotros, a ellos y ellos a nosotros. Y en tierra, los jugadores sufren más daño cuando están en el aire. Así que bueno, mucho cuidado con los saltos, sobre todo de no permanecer mucho rato volando. Bien, pues ahora voy a explicaros el equipamiento que llevábamos para este ocaso. Yo os recomiendo que llevéis armas con daño de fuego, con daño elemental de fuego. Yo en este caso pues elegí la joya de Osiris, es un cañón de mano que me gusta mucho. De secundaria pues elegí la escopeta, está el juicio sexto que también incluye pues como veis daño de fuego. Va muy bien realmente. Podéis elegir si no os gusta escopetas, pues fusiles de fusión o incluso más adelante ya veréis que cambiaré a un sniper porque nos vendrá muy bien para el enfrentamiento final. Y nuestro querido Galarhorn, como no, no salga de casa sin él porque siempre lo puede necesitar. Bueno, como subclase pues elegí llevar Defensor, ya que llevaba el Titán, pues de cara a poner luego cúpulas con armas de bendición o bendición de armas. De cara a que nos también faciliten un poquito más el daño contra los enemigos. Y por otro lado pues os voy a mostrar el equipamiento que llevaba aquí Vasco, como veis llevaba la subclase de la Edo del Sol, pues de cara a poder revivir si nos mataban la misma arma principal que yo. La mentira de Felwinter como escopeta secundaria y luego el famosísimo, ya lo he dicho creo, Galarhorn. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer cuando salgamos es tomárnoslo con bastante prisa, iba a decir con calma, pero no, aquí es mejor pasar esta zona lo antes que podáis porque no tiene mucho sentido quedarse por aquí para matar enemigos. Pero bueno, ya sabéis que eso ya es muy particular. Nosotros, como veis, empezamos a tirar millas, empezamos a correr como posesos, como guardianes a los que les persigue el diablo, para llegar rápidamente a la siguiente zona. En esta otra zona, aquí sí que os lo tendréis que tomar con un poquito más de calma porque ya veréis que aparecen enemigos de todos lados, aparecen en la parte central, o bueno, más que la parte superior mejor dicho. Luego aparecerán también del lateral y de la parte por donde venimos nosotros. Yo os recomiendo que una vez que limpiéis un poquito esta zona, que no tardéis mucho en entrar en una habitación, en concreto ahora os lo voy a enseñar porque estaréis más a cubierto, estaréis más resguardados. Y bueno, pues siempre resulta más fácil defender una posición pequeña y cerrada que no estar en el centro del mapa donde los enemigos te atacan por todos cuatro costados. Bueno, pues como os digo, la habitación es esta. Aquí veis que hay vándalos, hay escoria, hay algún sirviente. Lo limpiáis lo mejor que podáis, pues si tenéis el Galarhorn o cualquier otro lanzacohetes, tiráis granadas. La cuestión es, como os digo, que la zona quede bien limpita. Una vez que hayáis limpiado ya la habitación, pues os tenéis que hacer fuertes aquí dentro porque además veréis que viene algún caballero con escudo de arco que además nos va a complicar un poquito la vida en esa zona. Así que os recomiendo que llegados a este punto, pues que si tenéis un arma de arco, que haga daño de arco eléctrico, pues os la pongáis de cara a acabar con este fastidioso enemigo que va a aparecer aquí en breves momentos. También, como veis, vuelven a salir más sirvientes, más escoria, vándalos de todo. Es una zona, pues como os digo, que está bastante cargada. Pero bueno, aquí tenemos ya a este, como os decía, a este jefecillo. Cuando le deis ya su toracina, pues continuáis avanzando. Ahí veis que no se achantaba para nada, no se venía atrás, todo lo contrario. Yo aquí ya me puse la escopeta, como os digo, de arco, pero bueno, ya fue demasiado tarde porque Vasco ya sabéis que va por faena y bueno, pues ya no me dejó ni siquiera catarlo. Bueno, una vez que ya hayáis despejado bien esta zona, tenéis que ir a las escaleras que veis ahí justo al fondo. Hay otra habitación y pues ahí ya os digo que lo mejor también es que os quedéis en la puerta, como haremos nosotros, ahora lo vais a ver. Y desde la misma puerta, pues que vayáis limpiando todo lo que es la habitación para que luego cuando entréis, pues no esté la cosa muy cargada. Bueno, pues ahora veis que nos avisa ya que el nivel superior está abierto una vez que hemos limpiado toda la zona de abajo. Y como ya os he comentado, pues vamos a acercarnos ahora a la puerta. Ahora veis que hay una puertecita de esas pequeñitas por aquí. Y desde aquí, pues como os digo, limpiamos bien, le lanzamos granadas, no arriesgamos mucho. Además veis que hay enemigos también invisibles por aquí y que nos la pueden liar en un momento dado. Una vez que esté ya la habitación, como os digo, despejada, pues sí que ya entraremos. Y una vez que entremos, pues ya hacemos el recorrido por el pasillo superior, como estamos haciendo nosotros. Nosotros vamos hasta la siguiente puerta y ya de aquí, pues encontraremos una zona bastante pasillera. Lo que tenemos que hacer, pues nada, simplemente es ir avanzando. Esto no tiene la mayor complicación. Y cuando lleguemos más o menos a este punto, ahí lo habéis escuchado, nos ha dicho lo de la oleada. Lo que tenemos que hacer ya es ponernos armas que tengan daño de vacío. Yo os recomiendo que os pongáis daño de vacío porque encontraremos, pues unos cuantos minotauros de los durillos. Ya sabéis, los que tienen mucha mala baba y de los que se nos tiran encima con muchísima facilidad además. Y bueno, pues esto ya os digo que es importantísimo. Llevad un arma, pues más o menos como principal, ya os digo, que os permita disparar a medio largo alcance. Y una cercana, como una escopeta, como es la que llevo yo ahora mismo, de cara a cuando se os echen encima, pues poderlos matar con mayor facilidad. Ahí ya llegamos justo a la zona que os digo. Una vez que acabemos con estos Vex, pues cuando asomemos la cabeza, veréis que en la parte del final hay también snipers. Que, bueno, son bastante, vamos a decir, molestos. Por no decir otra cosa, ya me entendéis. Y justo al final, como veis, pues ahí decidimos tirar un par de cohetes, un par de galahorns para limpiar la zona. Y bueno, pues aquí, como os digo, hay esta zona de cobertura. Intentad, bueno, intentad no arriesgar demasiado porque si no, pues aquí se os puede complicar un poquito lo que es la partida. De cara a que se os puedan tirar encima y, como os digo, pues haceros bastante pupita. Bueno, una vez que hayamos limpiado ya desde aquí, como os digo, pues ya continuaremos nuestro recorrido. Veis que en la parte de abajo, pues hay también varios Minotauros. Se juntan, bueno, pues justo en la zona de la piedra. Se esconden, vuelven a salir y así todo el rato. Así que, como os digo, veis, aquí se han acercado y casi, casi, casi que acaban con Vasco. No nos dimos cuenta, ya los teníamos aquí encima. Como veis, como se teletransportan, pues son bastante, bueno, en ese aspecto difíciles de cazar a veces. Ya os digo que una vez hayamos ya acabado con esta zona, pues continuamos avanzando hasta la siguiente. Hay una pequeña zona pasillera que vais a encontrar por aquí con muchísimos Vex. Justo esta es la entrada. Bueno, no, como os digo, no os precipitéis, no intentéis hacerlo pues a toda pastilla. Aquí ya se trata de ir un poquito más con calma. Y ahora, pues cuando estemos ya saliendo de la zona de la cueva, como veis, encontraremos este recorrido que va bordeando por el exterior. Tened mucho cuidado porque de repente van a aparecer estos grupos, diría yo, de Vex. Y si vais demasiado rápido, pues puede ser que os los encontréis y se os echen encima. Nada, pues si, como os digo, os pasa eso que os pilla un poquito así a contrapie, pues os echáis hacia atrás. Acabáis de limpiar bien la zona. Y ahora, pues nada, continuaremos ya hasta prácticamente la zona del jefe final de Secrion. Bueno, como veis, pues aquí simplemente tenemos dos opciones. Por un lado, o quedarnos aquí arriba y hacer frente pues al Minotauro que viene de vez en cuando. Yo diría que cada 30, 40 segundos viene y hay que estar limpiando, bueno, más que limpiando hay que estar acabando con él. Sí, también limpiamos la zona, claro. Y por otra parte, pues tenemos otra opción. Tenemos el bajar abajo y hacernos fuertes justo en una zona que vais a ver aquí donde hay un pasillo. Justo donde estabas con esta rampa, justo es la zona que queda, digamos, cubierta por estas piedras. Y una vez que, pues hayamos llegado a esta zona, si decidís bajar como hemos hecho nosotros, sí que os recomiendo que, como os decía antes, y si vais titán, pues pongáis una pompa con bendición de... o con armas de luz, mejor dicho, para que todo lo que sea el daño que hagáis vosotros, pues con las armas sea algo mayor. Por otro lado, pues aquí ya veis que puse la pompa en esta zona. No quería, lo que pasa es que me vi forzado porque se nos echaron encima. Lo suyo es ponerla, como os digo, justo aquí, donde estamos ahora, en esta zona, en este pasillo, que va a dar directamente a Secrion. Y una vez que pongamos la pompa, pues vamos cargando, como os digo, nuestras armas. Vamos saliendo y entrando de la pompa hasta que, pues hayamos acabado con este enemigo final. Que, por cierto, el daño que hace, pues es bastante grande con ese mazo de los eones que nos dispara. Que, además, tiene esa salpicadura que, de verdad, es muy molesta. Los que ya os hayáis enfrentado a él, ya sabréis a lo que me refiero. Bueno, como os digo, pues ahí estamos lanzándole de todo, sobre todo saltando y tirándole cohetes en el aire. Pero tened cuidadito, cuidadito, como os he dicho, si os pillan el aire, os va a hacer bastante más daño. Así que no olvidéis también limpiar la zona de los pasillos laterales, porque si os despistáis, pues os van a hacer un pequeño gran sándwich por el lado. Es importante que lo tengáis en cuenta, porque cuando estéis enfocados en Secrion, pues que no os pillen con la guardia baja. Y, como os digo, os puedan hacer, pues aquí, un bucaque de aquellos increíblemente increíbles. Bueno, pues una vez que hayamos pasado ya la zona esta, o mejor dicho, el momento de limpieza, nos volvemos a centrar, nos volvemos a concentrar en Secrion otra vez. Hasta, como os digo, pues que acabemos con él. Intentad, pues eso, aquí que no se alargue demasiado, porque cada vez la cosa se va complicando un poquito más. Como veis, pues seguíamos haciéndonos fuertes aquí. Está la zona de la roca, donde os digo que hay un pequeño hueco donde nos podemos, pues digamos, resguardar. Y una vez que acabamos con él, pues siempre lo que toca es coger nuestro triangulito de la suerte, nuestro triangulito de energía, y pues celebrarlo siempre con un baile de los buenos. Bueno, pues hasta aquí el ocaso de la semana. Espero que os haya servido de ayuda, que os haya entretenido y que os haya gustado. Dejadme que os parece en los comentarios si ya lo habéis completado y si os ha venido bien esta mini guía. Soy Gothic y os espero en el próximo vídeo. Cuidaos mucho, adiós, 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 adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!